¿Qué es el partido de Tartiere? ¿Qué es el partido de Tartiere? No me preocupa porque para eso estoy yo y el cuerpo técnico donde debemos estar atentos ante toda posible no la hay, pero hay que dar toques de vez en cuando porque estamos en un momento muy definitivo y el ser humano tiende muchas veces a relajarse en cualquier profesión que hagas. Y en este caso nosotros tenemos que estar atentos para que no suceda nada de eso. Nosotros estamos súper contentos de la gran afición que tenemos y el respaldo que nos da todo, domingo sí, en casa y afuera. Jugaremos de nuevo de local y nos alegra mucho que estén con nosotros la afición, apoyándonos tanto. Es una fuerza, agarramos más fuerza de la que tenemos. Y bueno, como siempre agradecido a toda la gente que siente tanto los corales de la oído. Ha sido una reunión bárbara que está todo muy en paz social y que bueno, la gente entiende de que es el camino, el proyecto es muy interesante y ojalá podamos seguir creciendo como institución a nivel social, a afición. ¿Va a comprar acciones? Pocas, pero no, porque yo no tengo muchas. Yo no tengo un bolsillo grande. Será algo honorífico. Oviedo es el histórico. Los demás han tenido más saltos. Oviedo es el que ha tenido más continuidad de todo. Y por lo tanto es el histórico de todos los que puedan clasificar para el playoff. Los demás han estado en primera, pero no tienen tanta trayectoria ni tanta magnitud como tiene el Oviedo. Y después, los tres que lleguen, la división es dificilísima, ustedes lo habrán visto en otros grupos, cómo se pierde, cómo se gana, no hay una estabilidad, cuesta mucho todo a partido único. Quizás en una liga regular el poderío de grandes instituciones marca la diferencia, pero en este caso hay mucha dificultad. Y bueno, yo los voy a respetar a los tres, para mí los cuatro somos favoritos y después hay que jugar y demostrar. Por ahí logramos el segundo paso que nos estamos marcando y después pueden llegar a jugar ciertos futbolistas que no han tenido los minutos necesarios. Pero bueno, no son rotaciones. Contamos con 20 buenos futbolistas, muy buenos. Y después está el Betusta que está compitiendo bien. Quizás al Betusta no lo toquemos tanto porque está en una situación también de playoff, de posible playoff que sería muy bueno para la institución. Bueno, así que con los 20 chicos que tenemos, los 20 profesionales, puede haber que entren jugadores, pero no les llamaría rotación, sino que contamos con ellos como uno más del plantel. Estamos muy bien por eso, porque tenemos jugadores muy bien de cabeza. Están bárbaros. Tanto técnicamente, tácticamente, son chicos que a los buen pie que tienen, que juegan bien, tanto Joaquín del Olmo como Carmelo han acertado en la configuración de la plantilla, donde han traído futbolistas muy comprometidos con la institución. Que eso no es fácil. Eso no es fácil tenerlo. Y nosotros tenemos un vestuario muy sano que saben bien para qué estamos en el Oviedo. Todos lo sabemos para qué estamos en el Oviedo y lo llevamos a la práctica. Y llevan nueve meses que vestirse. Cuando te ponés la camiseta del Oviedo es como si te ponés la camiseta muy grande o de una selección. Muchas veces te achica. Hay mucha presión, mucha surgencia, muchas ansiedades. Y se ha demostrado que estos chicos lo asumen bien y lo llevan bárbaros. Así que, por lo tanto, competimos bien en la Liga Regular y vamos a competir muy bien en los que nos toque competir. No controlo, dije, el sorteo y el rival que me va a tocar. Porque en un futuro va a llegar, por ahí la pregunta, ¿a quién preferiría? Y yo no prefiero. Yo, los otros tres, los tengo. Somos protagonistas los cuatro. No es protagonista el Oviedo. Los cuatro somos protagonistas. Así que no nos quieren meter más presión de la que podamos tener.